y luego se molestan luego se enojan porque decimos que ven a lópez obrador como si fuera un mesías se enojan si le decimos su mesías se enojan cuando les decimos que morena se parece mucho tiene las bases de una secta se enojan pero es que de vez en diario hay cosas que nos hacen confirmar que esto no es ninguna broma que no es burla que es así bueno como todos ustedes saben va a ir lópez obrador a tabasco en unos días esto lo anunció el día martes en la conferencia mañanera y dijo que no solamente va a estar en tabasco sino que también va a ir a oaxaca y a chiapas a tabasco va a la presa peñitas porque según él las inundaciones se debe a que se están manejando mal las presas él dijo el día martes para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de tabasco porque se debe no sólo a las lluvias la inundación sino al mal manejo de las presas que no turbinan no generan energía para no hacerle competencia a las particulares se refiere a la producción de energía eléctrica y a eso va bueno pues ya lo están esperando allá lo está esperando por ejemplo un diputado que se llama recordarán ustedes charly valentino este diputado se llama charly valentino este fue el que propuso que se le cambiara el nombre al estado de tabasco y que se le pusiera tabasco de andrés manuel observador no este fue creo bueno pues este diputado que ya por el nombre hasta risa da dijo lo siguiente ustedes lo van a oír en el vídeo que voy a dejar al final hablando de las inundaciones que pues tan tan mal tanto mal han provocado en este estado y no ahora desde hace mucho tiempo y no hay solución hasta el día de hoy no hay solución dijo lo siguiente no me queda nada más que recomendarles hace el triplecito es así porque así hablo ustedes lo van a oír no me queda más que recomendarles a todos ustedes que recen por tabasco recen por las personas que más lo necesitan que dios próximamente y seguramente nos va a ayudar porque el mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda tabasco saldrá adelante dios los bendiga a todos esto fue lo que dijo un diputado de morena entonces no somos nosotros quienes vemos a lópez obrador como si fuera el mesías de todos ustedes no son ustedes quienes ven a lópez obrador como un mesías nosotros nada más señalamos lo que observamos nada más y es que que alguien me explique que alguien me diga un diputado ya elevó a categoría suprema sí sí es que lo puso hasta el top ten hasta arriba en el nombre one del top ten de deidades ya lo cree ya lo hizo mesías ahí compartiendo el podio con los que sean católicos pues con dios padre y dios hijo y dios espíritu santo ahí ya no va a ser una triada ya va a ser el cuarteto y ahí está lópez obrador porque así lo colocan los diputados o este diputado de morena qué vergüenza de diputados en serio qué vergüenza y luego parece que está predicando y el estado laico que es que no les importa ya en el estado laico cuál eso se acabó fue juárez el que separó la iglesia del estado pero si lópez obrador es mil veces mejor que benito juárez así piensa escuchen esta barbaridad de este diputadete de la secta creo en dios y sabemos que hoy se está presentando en el estado de tabasco un problema muy agresivo y no me queda más que recomendarle a todos ustedes que recen por tabasco recen por las personas que más lo necesitan que dios próximamente y seguramente nos va a ayudar porque el mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda tabasco saldrá adelante dios los bendiga a todos